Desde el origen de los tiempos ha habido enfermedad y las pandemias tal como las vivimos actualmente se dan en la población cada cierto tiempo y en circunstancias anormales. Los historiadores reconocen que las enfermedades infecciosas han tenido una enorme influencia en el curso de la historia de la humanidad. Los microbios influyeron en la conquista europea de los nativos americanos, en los problemas para colonizar zonas tropicales, impidieron que Napoleón invadiera Rusia y retrasaron la construcción del canal de Panamá. La creación de núcleos urbanos, el aumento de la densidad de la población, el desarrollo de la agricultura y la domesticación de los animales influyeron también en nuestra relación con los microbios. La historia puede ayudarnos en este sentido a poner en perspectiva todo lo que está sucediendo actualmente. Cuanto más retrocedamos en el tiempo, menores serán las precisiones sobre las enfermedades y sus consecuencias. Aún así, hay evidencias históricas suficientes como para afirmar que la peste negra, la viruela, el cólera o el VIH fueron devastadoras en su tiempo. Quien piense que lo que ahora vivimos es excepcional, debe saber que las cuarentenas existen desde los estados venecianos del siglo XIV. Entonces se desconocía el periodo de incubación de las enfermedades, de modo que se estableció un aislamiento arbitrario de 40 días, un número bíblico en efecto, los que pasó Jesucristo en su travesía espiritual por el desierto. Las cuarentenas no sólo aislaban al enfermo del sano, sino que también impedían el desembarco de las naves que llegaban a puerto y aún así la población se contagiaba misteriosamente. Si bien el descubrimiento de seres vivos no visibles debió aguardar hasta el último tercio del siglo XVII, sus actividades serán conocidas por la humanidad desde muy antiguo. Diversas fuentes escritas de la antigüedad griega y romana hablan de gérmenes invisibles que transmiten enfermedades contagiosas. Lucrecio, en su poema filosófico Derrerum Natura, escrito hacia el año 50 a.C., hace alusiones a semillas de la enfermedad. En el Renacimiento europeo, Girolamo Frascatorius, en su libro De contagione et contagionis, afirma que las enfermedades contagiosas se deben a gérmenes vivos que pasan de distintas formas de un individuo a otro. En el siglo XVI se inician los estudios sobre aspectos de la física óptica de las lentes de aumento, surgiendo algunas ideas pero sin ninguna aplicación práctica. La primera referencia segura sobre el microscopio se debe al inglés Cornelius Drebbel en 1619, que tenía en su taller un instrumento magnificador que recibió el nombre de microscopio. Solo a finales del siglo XIX, con el desarrollo de la microbiología, el campo del conocimiento saltó de la Biblia a la ciencia, lo que obligó a una revisión de ideas y prejuicios seculares sobre la dinámica del mundo vivo. Siguiendo ya el clásico esquema de Collar de 1976, podemos distinguir cuatro etapas o periodos en el desarrollo de la microbiología. Un primer periodo eminentemente especulativo, que se extiende desde la antigüedad hasta llegar a los primeros microscopistas. Un segundo periodo asociado a la lenta y minuciosa acumulación de las observaciones, desde 1675 aproximadamente hasta mitad del siglo XIX, que arranca con el descubrimiento de los microorganismos por Lewenschock. Un tercer periodo de cultivo de microorganismos y que llega hasta finales del siglo XIX, donde las figuras de Pasteur y Koch encabezan el logro de cristalizar a la microbiología como ciencia experimental bien asentada. Y un cuarto periodo, desde principios del siglo XX hasta nuestros días, en el que los microorganismos estudian en toda su complejidad fisiológica, bioquímica, genética, ecológica, y que supone un extraordinario crecimiento de la microbiología y el surgimiento de disciplinas microbiológicas especializadas, virología o inmunología, y la estrecha imbricación de las ciencias microbiológicas en el marco general de las ciencias biológicas. Desde la microbiología se plantearon dos teorías explicativas. Una primera teoría denominada la generación espontánea, hipótesis obsoleta del origen de la vida que sostenía que ciertas formas de vida animal y vegetal surgían de forma espontánea a partir de materia orgánica, inorgánica o de la combinación de ambas. Se trata de una creencia profundamente arraigada desde la antigüedad, ya descrita por Aristóteles y luego sustentada y admitida por Descartes, Francis Bacon, Newton en los siglos XVII y XVIII. Se sustentaba en la observación de procesos naturales como la putrefacción. Es así como se explicaba que a partir de un trozo de carne descompuesta apareciesen larvas de mosca, gusanos del fango o incluso ratones. La segunda teoría es la teoría de la biogénesis. Es la concepción que plantea que la vida surge de la vida y cuyos defensores serán Francesco Reddy, Duas o Luis Paster. Luis Paster demostró en 1864 la imposibilidad de la generación espontánea de la vida. Ya se aceptaba que no se podían formar seres vivos complejos como insectos a partir de la nada, pero aún no estaba claro en el caso de los microorganismos. Con sus experimentos, demostró que son los microorganismos del aire los que descomponen la materia orgánica, concluyendo que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Entre los personajes más influyentes en este salto de calidad que proporcionó la microbiología, destacan Lewenschock, Pasteur, Koch, Tyndall, Jenner, Fleming o Heckel. Luis Pasteur, químico y biólogo francés, fundó la ciencia de la microbiología demostrando la teoría de los gérmenes como causantes de enfermedades patógenas y desarrollando vacunas contra varias enfermedades, incluida la rabia. Robert Koch, científico alemán iniciador de la bacteriología médica moderna, aisló varias bacterias patógenas, incluida la tuberculosis, y descubrió los vectores animales de transmisión de una serie de enfermedades importantes, demostrando que las enfermedades infecciosas están provocadas por microorganismos y elaboró técnicas para aislar e identificar las bacterias patógenas. John Tyndall descubrió el primer método de esterilización de alimentos. Edward Jenner descubre la vacuna contra la viruela y allanó el camino de la inmunología. Alexander Fleming, bacteriólogo famoso por el descubrimiento de la pelicilina en 1928, desarrolló importantes investigaciones en los campos de la bacteriología, la quimioterapia y la inmunología. En el siglo XX, miles de años después de que el ser humano conociera sin saberlo a estos microorganismos, comenzó la guerra contra estos temidos agentes infecciosos. En el caso de los virus, son tan viejos como la vida misma, pero los científicos son incapaces de determinar si están vivos. Los virus se inscriben en nuestro ADN, influyendo en la especie humana mediante la mutación y la resistencia. Puesto que la pandemia del coronavirus obliga a los países a tomar medidas de confinamiento inéditas y amenaza el crecimiento económico mundial, conviene plantearse las siguientes preguntas. ¿Qué es un virus? ¿De qué están hechos? ¿Y cuál es su origen? Según el Comité Internacional de Taxonomía del Virus, se han descubierto 2.827 especies de virus y se estima que quedan 320.000 todavía por descubrir. Esta falta de información es debida a que los virus son demasiado pequeños para formar fósiles tradicionales. Sin embargo, al infectar un organismo, puede darse el caso de que alguno de sus genes se incorpore al genoma del huésped. Esto crea una especie de fósil genético en otros seres vivos que permiten suponer que los virus posiblemente son tan antiguos como las primeras células. Tampoco el coronavirus es nuevo. Sus ancestros se remontan al siglo IX a.C. y han sido varios los brotes que han ido surgiendo a lo largo de la historia. Fue en la década de los 90 cuando se identificaron los primeros familiares comunes de los coronavirus. En el 3.300 a.C. existió el beta coronavirus. En el 3.000 a.C. el delta coronavirus. En el 2.800 a.C. descubrió la propagación del gamma coronavirus y en el 2.400 surgió el alfa coronavirus. A pesar de esta línea temporal, el familiar común más cercano se remonta a la década de los 50 del siglo XX. Se trata del OC43 y se encuentra estrechamente relacionado con varias especies de murciélagos. Lo que está ocurriendo a día de hoy era previsible y la rápida propagación de todo tipo de patógenos responde a los modos de vida de la sociedad actual. El crecimiento de las ciudades, el cambio climático, la destrucción de los hábitats y la globalización de transporte de personas y animales está detrás de que el número de enfermedades nuevas por década se haya multiplicado por cuatro durante los últimos 60 años. y desde 1980 el número de brotes por año se haya triplicado. Se espera que en el 2050 un 66% de la población viva en las urbes. Es más, según datos del Banco Mundial, solo durante la primera década del siglo XXI cerca de 200 millones de personas se mudarán a áreas urbanas en Asia. Se trata de un crecimiento mal planificado y con precariedad de recursos, condiciones idóneas para la extensión de enfermedades. A la calidad de las urbanizaciones se suma otro factor fundamental, la conquista de hábitats naturales para nuevas ciudades o para la actividad agrícola y ganadera. Varios de los llamados virus emergentes han aparecido porque se han colonizado zonas donde hasta ahora no había humanos. Hay infinidad de ejemplos en las últimas décadas. La fiebre lasa se contagió a través de roedores que acudieron a zonas habitadas del oeste de África ante la destrucción de sus bosques. La enfermedad de Lyme en Estados Unidos está asociada a los cazadores porque se transmitía por una garrapata. Y al desaparecer depredadores naturales de los ratones, el virus saltó a los humanos. El virus Nipa se transmitía en 1998 por Malasia gracias a la intervención como intermediarios de los cerdos de una granja situada al borde de una selva tropical. El huésped natural era el murciélago. Acabar con la biodiversidad fruto de la ocupación del suelo nos resta protección. El ser humano está simplificando los ecosistemas y es su biodiversidad lo que le hace resiliente. Cuando hay variedad de huéspedes se produce una dilución en las concentraciones de virus. Si desaparecen intermediarios, algunos de los cuales no son buenos para alojar a estos organismos, al final quedan solo especies que tienen condiciones favorables para su desarrollo. Por todo ello, se hace indispensable la inversión en la investigación científica ya que la próxima pandemia puede estar escondida en uno de esos 320.000 virus desconocidos. Y por otra parte, se hace acuciante la necesidad de actuar como verdaderos seres humanos que actúan responsablemente ante la biodiversidad y el medio natural. Está en nuestras manos actuar de modo responsable para que no pongamos fin a la evolución de nuestra especie y se nos brinda un futuro prometedor si actuamos con una verdadera mentalidad planetaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!